El Salvador aparece entre los primeros 10 países con mayor desplazamiento interno de personas en el mundo, según el informe global sobre desplazamiento. El Salvador se ha convertido en el país más afectado de la región por nuevos desplazamientos, producto de la violencia criminal, pero no manejan datos de la movilización de las personas que huyen de la violencia relacionada con el accionar de maras y el narcotráfico. Estos son datos del Observatorio Mundial de Desplazamientos Internos que presentó el Informe Mundial 2017. En el caso del Salvador, denuncian que la problemática está invisibilizada y llaman a las autoridades a abordar el problema y admitir que existe desplazamiento interno en ese país. Actualmente en El Salvador, unas 60 personas dejaron sus hogares producto de la amenaza de pandillas e interpusieron un recurso de amparo ante las autoridades judiciales por la falta de protección de las entidades del Estado, pero la mayoría espera por medidas cautelares. A estas cifras se suman otras miles de familias que no pueden salir del país y deciden mudarse a otros rincones en el propio Salvador, manteniendo sus vidas en peligro, que según organizaciones pro derechos humanos, solo en 2017 suman al menos 300.000 personas. De acuerdo con el Informe Global sobre Desplazamiento Interno en el Mundo, los nuevos desplazamientos derivados de conflictos y violencia llegaron a 11.8 millones en el 2017, casi el doble de los 6.8 millones de personas que se desplazaron en 2016. Esto eleva el número total de personas que viven como desplazados internos por conflictos a 40 millones de individuos en todo el mundo. 18.8 millones de personas se desplazaron por desastres naturales, 8.6 por inundaciones y 7.5 millones por tormentas y ciclones tropicales. En total, en 2017, 30.6 millones de personas fueron desplazadas dentro de sus propios países. Mont серos ấy. 11.7 millones de personas que se desplazaron por desastres naturales,